Florencio Sola ante Tigre 13 minutos del primer tiempo la primera llegada para los de Vitoria que venían de golear 4-0 a Racing el remate muy cerca de Luna lo que pasó por River y también por Rosario este es Juan Cazares, el ecuatoriano gran venida a marcar o de ser figura Juan Cazares ante San Lorenzo Almagro, 25 minutos insistía Banfield con 3 efectivos en campo rival y llegaba el gol del paraguayo del siempre rendidor del killer del área que tiene Banfield Santiago Salcedo a los 25 minutos ya ganaba el taladro, pero insistía Tigre con Wilches, el centro atrás para Itabel, y el cabezazo muy pero muy cerca nuevamente del Chino Luna alegre, preocupado Matías Almeida ha hecho una gran labor con Banfield ascendiendolo y luego mostrando grandes rendimientos en este campeonato arrebataba Tigre el balón en la mitad de la cancha Wilches Buena combinación terminaba desperdiciando una clarísima situación el número 10 a los 18 minutos Cazares trababa insistía de pierna derecha al horizontal gran partido del ecuatoriano Juan Cazares que no tuvo suficientes oportunidades en River producto del superávit de mediocampistas que había en ese momento pero aquí en Banfield se ha soltado a jugar aquí está nuevamente Juan Cazares tres postes ya para Banfield en el encuentro un resultado mentiroso observando el acecho y aquí la expulsión muy muy tonta de Canuto que quiere tirar la pelota hacia arriba el ex hombre argentino Junior ganó Banfield el taladro está en la décima primera casilla